¡Que vengasme! ¡Tate quieto ahí! ¡Y no metas los pies en la sopa que te quemas! ¡Ya, ya, chiquillos! ¡Este me va a chiflar! Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? Mira, es usted la camarera. No, soy María del Monte. Y esto es un disco que estoy promocionando. Ya, ya, es que usted no parece la camarera. ¿Y qué quieres a ella? No, 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 yo no quiero nada. Ah, pues si no quieres nada, ¿qué no te puedes quedar? No, claro que quiero algo. Mira, tiene la carta. No, no sabía ni que me habían escrito. Me refiero, bueno, déjelo, me refiero, ¿qué tiene? ¿Un perro, un chiquillo? ¿Por qué? No, por nada, es que me apetece comer. Mira, me va a traer pollo fresco. Está bien. Pero mira, fresco es fresco. Vale. No, no, asegúrese del pollo fresco. Ya, ya, tú vas a seguir con lo mismo. Es que si el pollo no está fresco, yo no lo quiero. No, fresco no, te lo voy a traer vivo. Mira, mira, ¿cómo lo preparan? ¿Al pollo fresco ese? Le decimos que se va a morir. Es que, ¿sabe lo que pasa? A mí, la carne me gusta poco hecha, casi cruda. ¿La preparan ustedes así? Yo me quedo boba. No, ¿dejan ustedes mucho tiempo la carne al fuego? Chaya, que me vuelvo loca. ¿Cómo la preparan ustedes para que quede casi cruda? Mira, ¿tú sabes cómo la preparamos? El cocinero se come un ajo y le echa el aliento. ¿Te parece bastante cruda así? Es que, como no esté poco hecha, no la quiero. Mira, te voy a traer el pollo poco hecho. Pero ten cuidado, no se te como las papas fritas. Mire, mire, no, 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 déjelo, déjelo. No quiero pollo. Ahora no quiere pollo. No, por las hormonas. Chaya, que me dan los choques. Esos venenos, esos venenos que te metes en el cuerpo. Ay, que me vuelvo loquita. No, no, mira, tienen pato salvaje. No, pero si quieres te cabrea una gallina. Vale, vale, de acuerdo. Ahora quiero el pollo otra vez. Sí, y me lo acompaña. Tete tranquilo, que no vienes solo. No, no, que me lo acompaña con boletus. ¿Boletus? Sí, con boletus. ¿Boletus de lotería o algo? El boleto es un tipo de cesta, de zeta. Ah, es un tipo de... De zeta. ¿Quieres que te traiga el pollo en una cesta? No, me equivoqué al pronunciarlo. La zeta es como un tipo de hongo. Ay, ya, ya. A mí me van a chiflar. ¿Qué pasa? ¿Usted nunca ha visto un hongo? El chiquito mío es ahí en los pies. Bueno, déjelo. Ya sé, ya sé. Mira, tienen trufa. Ay, no, trufa no. Tenemos trufito de calice. ¿Trufito? Sí, debe ser el hijo de trufa. Ya, ya, no, no, no. Pues entonces no. Ah, ya sé. Mire, pregunte en la cocina a ver si tienen ancas de rana. Hay un poco de humedad, pero ranas no hay todavía. Bueno, olvídese, ya sé. Quiero marisco. Ay, ya, ya mira los sudores. Pero fresco, fresco. El marisco tiene que ser fresco. Ya empezó con lo de fresco otra vez. No, es que si no está fresco no lo quiero. Mira tú, mira tú, mira tú el trabajo que me dio la delinana ese. Si no es fresco, se lo quedo a usted. Yo no quiero para... Mira está, tiña. Te voy a dar una caza y un tubo. Y tú mismo vas y lo cojas en el Roca de Agarachico. Ah... No, no. No, no.